Llegó el famoso Mala, de la Corea de los Ángeles, famoso Chalumín Chalobella, Parateco, Pesca Navillas, Pesca Mara, 100%, Salido Super Rookie, con un rookie para el lanzo, y un maquillazo bien parado. ¡Biense! ¡Todo lo que haces en Fuegos! ¡José, Humanović, Rodolfo, Mario Pochitano! ¡Agrícate! ¡Alberto Piquetti ha connado! ¡Israel, Donizu y Cunhal! ¡Vamos a mandeos algo mejor lo que yo! ¡Escucha la reta! ¡Vamos a finales de esta noche! ¡Encansa! ¡Soy en una rumba! ¡Soy en una rumba! ¡Azó! ¡Y pasa de mis labias! ¡Qué pasará! ¡Qué pasará, mi amor! Son todos los chocos sabrosos de Tezquita La Vena. Entre cruces y señales, son todos los chocos, todos los auténticos y señales. Gustavo Isaac, Víctor Sergio, Juan y Miguel Chapin, José Miguelito, Lalo Chivo, Mario y Caldo, Sanluca Sanzana. 100% sonido, superluca y próximo, 16 aniversario. Completamente gratis. Más de la noche para los chocos sabrosos, son todos los chocos. ¡Qué bonita roda! La idea perfecta, maestros cumbia. ¡Hasta el sol de tiempo! ¡Hasta el sol de tiempo! ¡Hasta el sol de sucia! Para todos chumbiditas de gripa Para el Mercedes Para el Chaco 100% Ahora colores a los ángeles 100% Los ángeles super rookie Para el barra Es el Rodríguez Carnitos 100% Por su rookie bagazo y bagazo Bien calor, mi señor Que pase el caso en mi camarita De Dios Diego, su santa gloria Solito, magia, americana Y al ponerlo así, señor ¡Vamos, dice! Pasito, chico Pasito, perro Pasito, perro Vigencita de Madalupe En tu que estás en las alturas Vida a todos los piscarlaritos En todas sus locuras Todos los chabacos, ojos Para Piquel Víctor y San Gustavo Efraín Cristian, Freddy y Sergio Bueno, tengo su rookie Vamos a regresar a ser número uno Vamos a regresar a ser número uno Vamos a regresar a ser número uno 16 aniversario Ya viene su 16 aniversario Vamos a tapareantes Que a mi pueblo querido Muy presente Vamos a desvito a la bella Para mi pequeña Isel Marlene Palacio Amor, te amo Esto lo dice Gonzalo Enamorado, cachahuao Y esta noche un saludo para toda la banda dex Contenidos de la banda dex Todas de Colombia, Los Ángeles, Amadeo, Sueldo Guadalaj Baila esta noche para el taco Es el taco, Amique Adol, 100% sonido de Superlucky Toda la banda dex esta noche Toda la banda dex presenta con su Rookie Madrosa, mi ex perro Toda la banda dex presenta con su